Buenas noticias en Estados Unidos. Menos estadounidenses solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada con la cantidad de estadounidenses que cobran desempleo en niveles históricamente bajos, de acuerdo con la información reseñada por AP. Las solicitudes de beneficios por desempleo cayeron de $11,000 a $200,000 para la semana que finalizó el 28 de mayo, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Las solicitudes por primera vez generalmente rastrean el número de despidos. El promedio de cuatro semanas de solicitudes que equilibran la parte de la volatilidad semanal se redujo en $500 respecto a la semana anterior de $206,500. El número total de estadounidenses que cobraron beneficios por desempleo durante la semana que finalizó el 21 de mayo cayó con respecto a la semana anterior a $1,309,000, la menor cantidad desde el 27 de diciembre de 1969. Los trabajadores estadounidenses disfrutan de una seguridad laboral históricamente sólida dos años después de que la pandemia del coronavirus sumiera la economía en una recesión corta pero devastadora.